Bueno, hoy vamos a hacer un short tipo videoblog en la ciudad de Sevilla, concretamente en la calle San Gregorio, que es la que desemboca, una de las que desemboca, en Puerta de Jerez, y aquí, en este edificio, que hoy son unas oficinas del Banco Santander, es donde nació el gran, el admirado, el admiradísimo en este canal, Vicente Alexandre. Y por eso hay una placa conmemorativa que reza lo siguiente. En este lugar nació, día 26 de abril del año 1898, Vicente Alexandre, premio Nobel de Literatura 1977. La ciudad dedica este homenaje al poeta que cantó la grandeza del hombre en la armonía del universo. Sevilla, 1978.